Buena la rumba buena, que hay muchas nenas. Mira la escena, ¿qué? Yo, oh, yo, oh. Mano arriba, yo no la rey, yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. G-Y, controlándome. Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el limbo. Yo, búrri. Listo. Listo está como, como pa, como pa, como pa arrumar. Pa pasarla caliente con toda mi gente. No favor.